¿Cómo te viene afectando el tema de la nafta? Es molesto tener que estar pagando tanto, pero bueno, nos queda otro, si no agarramos la bicicleta, no pasa nada. Se estaría comiendo el 20 y casi 30% de lo que hacemos por el día. Es una banda, es una banda. Y dentro de todo, pedido ya nos aumenta bastante bien. No creo que estemos ganando mal. Más o menos en proporción es un 20% de lo que gastamos en combustible y el gasto de mantenimiento de la moto en cuanto a lo que ganamos. Mientras laburemos va a estar todo bien. Nosotros dentro de todo, o sea, no se está moviendo tanto, pero estamos trabajando de esto y si yo sí tengo que encargar a nafta, así que no buscamos la forma de hacerlo. No, está difícil, porque también hay caída de demanda de pedidos y eso también afecta a lo que hacemos durante el día y tenemos que estar en constante movimiento nosotros para que nos caigan pedidos. Entonces perdemos por varios lados. ¿Cuánto gastas de nafta por semana más o menos? Mirá, un cálculo por semana no tengo, pero sí puede ser un tanque lleno por día. Eso depende de nosotros también, de cuánto se labure. En proporción más o menos por 2.000 pesos que cargas de combustible o que consume de combustible la moto, estoy ganando 20.000 o 20 y pico. De todas formas, no hay demanda, no hay laburo, así que perdemos de todas formas, por más que no gastemos nafta.